Ay, 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 pero no hay pa' todos oídos Ya no vengas a rogarme, te lo dije Ese día que me dejaste muy triste Porque tú con mi dolor te divertiste Irte fue tu decisión y no debiste Te lo dije, respetó tu decisión Tú lo quisiste El pez muere por la boca Y ahora pagas tu derrota Regresaste derrotado Y pidiéndome perdón Pero ya no quiero nada Fue tu gusto y ahora sufres por mi amor No te olvides que lo que se hace se paga Corazón Ay, y no se olvide que todo lo que se hace se paga Pero ya no quiero nada Corazón Ya no vengas a rogarme, te lo dije Ese día que me dejaste muy triste Porque tú con mi dolor te divertiste Irte fue tu decisión y no debiste Lo dije, respetó tu decisión Tú lo quisiste El pez muere por la boca Y ahora pagas tu derrota Regresaste derrotado Y pidiéndome perdón Pero ya no quiero nada Fue tu gusto y ahora sufres por mi amor No te olvides que lo que se hace se paga Corazón No te olvides que lo que se hace se paga Y vas a darle